que tal gente vamos aquí a ver voy a mostrar donde se encuentra la llave para la segunda fase de la de la este skin vamos tenemos que ir a pico polar como ya sabéis aquí a pico polar se encuentra justamente ubicado en una de las puertas que está aquí vamos para allá y a conseguir la llave vamos a encontrar la segunda fase de la esquina oculta del prisionero que se llama la podemos coger todos o que sí bueno aquí se encuentra la llave señoritos aquí mirar mirar las chavales machado un bailecito aquí está y como la llave hostia que me han quitado la cara la llave y ya de menina mira qué guapo déjame mirarte mirar chavales la cara pero no te muevas cabrón mirar mirar esto es la